¿Qué es la preocupación que se está dando en la población en general? A ver de qué manera pueden ir achicándose, tratar de reducir al máximo los costos, los gastos fijos y bueno, respecto a las ventas no tenemos mucha información porque lo último que cerramos fue el mes de febrero, recién ahora en abril vamos a cerrar el mes de marzo donde evidentemente que vamos a notar una caída importante en las ventas. Marina, contame un poco de esta evaluación que se va a hacer, un sondeo, una encuesta que va a hacer el Grupo Radar para de alguna forma tener más datos fehacientes de la situación del comercio. Bueno, este observatorio económico es el primero que se va a estar realizando en el departamento de San José, está integrado por cuatro instituciones, la Asociación Rural de San José, la Asociación de Productores de Leche de Rodríguez, el Centro Comercial e Industrial de San José y el Centro Comercial e Industrial de Libertad. Cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio y Servicio del Uruguay y el apoyo de la Intendencia de San José. El propósito del observatorio es monitorear el nivel de actividad económica del departamento. Para ello se contrató a la consultora Grupo Radar para la realización del primer informe. Las instituciones ya fuimos capacitadas en una primera instancia en cuanto a la recolección de datos. Es por eso que en este momento nos encontramos solicitando a nuestros socios de que puedan realizar una encuesta, una breve encuesta, que llevará unos 15 minutos aproximadamente, donde nos aportarán datos estadísticos sobre la actividad comercial de cada una de ellas. Es de destacar que el uso de dicha información es confidencial y no se van a estar revelando datos identificatorios ni específicos de cada una de las empresas que van a realizar dicha encuesta. Angelina, ¿cómo va a ser la modalidad de la encuesta? Tú me decías un formulario y demás, pero eso que va a haber un contacto telefónico con los comercios. Y también, ¿en qué plazos se estima que estará todo ese informe? Y derivado de ese informe, ¿cuáles son las acciones que se podrían tomar? Por ejemplo, imagino, posponer vencimientos y medidas que quizás puedan ayudar a la situación del comercio en este momento. Bueno, el Grupo Radar va a estar llamando y realizando una encuesta vía telefónica que dura aproximadamente unos 15 minutos. En cuanto a la información que se va a estar solicitando, la misma es histórica, o sea que es respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019. Básicamente va a ser en el segundo semestre del año 2019. Este proyecto se inició antes de la emergencia sanitaria y tiene como finalidad ver la evolución del nivel de actividad económica del departamento. Con respecto a los tiempos, no hay una fecha cierta de culminación. Evidentemente que cuanto antes tengamos el informe va a ser más provechoso para el departamento y para cada una de las instituciones que va a hacer uso de la información. A lo que respecta a la situación sanitaria actual, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay ya está realizando encuestas sobre la situación actual. Y en base a esto y mediante la colaboración y el apoyo de cada uno de los centros comerciales y de las cámaras comerciales de todo el país, se hacen los distintos planteamientos para buscar las mejores soluciones, evidentemente para paliar la situación económica financiera que está atravesando el país. Pero bueno, cabe aclarar que el tema del observatorio económico, este proyecto es anterior a la situación actual del país. Y bueno, me imagino que la recomendación también debe ser a todo el comerciante a consultar y a tener en cuenta esta herramienta, como es en este caso el centro comercial, para ante cualquier inquietud poder solicitar información e incluso ayuda y demás en este momento tan difícil. Sí, por supuesto que invitamos a todas aquellas personas y empresas que tengan dudas o consultas, lo hagan a través de nuestra línea telefónica al 4345-2275 y que estén atentos a las publicaciones que estamos realizando en Facebook, donde estamos compartiendo información de interés. Y bueno, por último, exhortamos la no aglomeración de público en nuestras instalaciones. Bien, estamos solicitando a que se anuncien previo a cualquier consulta presencial. De esta forma poder cuidar a las personas que quieran asistir y poder cuidar también a nuestro personaje.